¡Suscríbete! Porque tenía que cuidarla Entonces no te quejes Tú y la niña se van a tener que amarrar el cinturón, Azucena Yo ahora no puedo con los gastos, además falta pagar este departamento ¡Ay! ¡Otra vez con lo del departamento! ¡Otra vez con lo del departamento! Porque falta pagar el departamento y esta deuda es como un billete de por vida Así como tú, billete A mí no me hables así ni me manotes Es tu deber, el mantenernos Si quieres vida de reina, trabajas y listo Me tienes harto, Azucena ¡Harto! Hablas a mi papi, hablas a mi muerte Ya no quiero oírlos ¿Por qué? ¿Por qué mis papitos ya no se quieren? ¿Por qué se pelean mucho? ¿Cómo me gustaría que me contestaras? ¿A dónde nos perdimos, Roberto? Ahora peleamos por todo Somos dos enemigos viviendo en el mismo techo ¿Qué nos pasó? Buenas tardes, señora Queremos pedirle permiso para que deje a la estrella venir con nosotros al parque ¿Al parque? ¿Cuál parque? El que está aquí a dos cuadras del edificio No, no, estrellita está muy chiquita para andar en la calle Y yo no la puedo llevar Por favor, mamá Déjame ir con ellos Sí, señora Ni se apure Que nos cuidamos entre nosotros y siempre andamos en bola Sí, por favor, mamá Hola, niños Hola Hola, mi amor ¿Qué hacen? Pidiendo permiso para que dejen ir a Estrellita al parque Ah, pues muy bien Ven Con cuidado Oye, oye ¿Y yo qué? ¿Estoy pintada o qué? ¿Qué pasa? Me estás desautorizando delante de tu hija Mira, solo estoy dando un permiso Ojalá así fueras de bueno para traer más dinero a la casa Estoy muy cansada como para escucharte Por favor Pues a mí no importa Yo también estoy muy cansada de todo el día estar trabajando Así es que me escuchas